El Vendaval Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? En tu resuelo y que me rompo el cuero En tu resuelo y que me rompo el cuero Yo lo que empiezo es mi sombrero Yo lo que empiezo es mi sombrero Pongo ese vilaje va a comenzar Pongo ese vilaje va a comenzar En calamar y el carnaval En calamar y el carnaval Y ay, 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 ay Y suelta Mar Hernández Suelta, 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 suelta Querido Isaías Simanca Yo quiero saber si a Calamar le gustó la presentación de Farid, Leonardo y Omar Hernández Y si les gustó quiero llevarme un recuerdo de todos ustedes para Valledupar Yo los quiero ver a todos, a todos, a todos Que todos me despidan con la mano arriba, a todos Yo los quiero ver a todos con la mano arriba, a todo el mundo arriba ¡Ayudo! Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!